Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados seguidores del portal noticioso N de Noticias. Nos encontramos aquí en el centro de Babaoyo, a la altura de las calles General Barona y Martini Casa, perdón, General Barona y Mejía, donde hace pocos instantes una joven mujer se vio en la necesidad de dar a luz aquí, en plena acera, en plena vía pública, debido a que después de haber estado, según declaraciones de sus familiares, varias horas en el hospital, desde la noche, desde anoche, bueno, en labor de parto, no fue posible y trataron de traerla hasta aquí, hasta esta clínica, a la clínica María Auxiladora, donde finalmente, a la cual finalmente no pudo llegar y terminó dando a luz en la vía pública. Ella estaba con dolor y le dijeron que tenía que esperar porque todavía no era, porque tenía recién dos de eso que le tiene que bajar de editación, sí, eso es, exactamente, y entonces esperó hasta el día siguiente, el día siguiente vinimos nuevamente como a las ocho de la mañana, entramos y no le hicieron revisión de tactos ni nada de eso, ni ecos ni nada, solo le habían hecho morir todo y le habían dicho que tenía contracciones, pero que esperen, y entonces ella, le dijeron que vaya a caminar, a caminar, y entonces ella empezó así a caminar un rato, y en lo que ella sale nuevamente a caminar, ya golpe de doce, o una ya era, porque cuando... Desde las ocho de la mañana le decían que vayan a caminar. Sí, para que hasta que le baje el niño, porque todavía no le bajaba, hasta que le pueda descender el niño para que ella pueda dar a luz, porque ella tenía que dar a luz normal, porque a ella le habían dicho que normal no podía dar, tenía que hacerle cesárea, pero ahí en el hospital no le querían hacer cesárea, querían hacerle dar a luz normal. Mira, pero la intención de la señora era llegar hasta esta clínica, o simplemente estaba haciendo la tarea de caminar, como le habían recomendado los médicos en el hospital. Como le habían recomendado los médicos, caminar para que pueda descender el niño, y como veníamos caminando para que pueda así, y justamente estamos cerca de aquí, pedimos ayuda porque el niño ya se venía. O sea, la manera de caminar lejos, largas distancias. Creo que podía caminar hasta que le desciende el niño, así, nada más. ¿Nunca hubo una atención por parte de los señores del hospital? No, nunca hubo una atención así, digamos que cuando uno lo cogen, lo atienden adentro, le ponen todas sus debidas atenciones. No, sencillamente, tienes que esperar, tienes que esperar. Pero al interior del hospital no la hicieron caminar, ¿qué necesidad existía de que la manden a la calle en ese estado? No, ella caminó un rato y de ahí le dijeron, si gusta que se acostara allí. Poco interés, poco interés, porque incluso yo también me fui a hacerme atender, y tampoco me quisieron atender, sino porque le digo, en realidad vengo con dolores, por eso que me atendieron. Así son en el hospital, poco interés le toman a las personas. ¿Cuántas semanas de embarazo tenía su hermana? Ella ya iba para las 42 semanas. ¿42 semanas? Sí, el niño ya estaba demasiado pasado ya, y no le querían atender, porque vino un día con dolores antes al hospital, pero le decían que todavía no era tiempo, que no era tiempo, porque ellas querían hacerla parir normal. Bueno, niña, ¿dónde nació el bebé? Allí afuera, allí. Para que nos indiquen, vamos avanzando un poquito más, para que nos indiquen de dónde nace. ¿Es varoncito o niñita? Es un varón. ¿Varón? Sí. Sí, ahí en todo lo que es. En la acera. Justamente acá donde se encuentra el pequeño charco de agua, que es donde ya se ha hecho una limpieza por el trabajo, por la labor de parto, que se realizó justo en este lugar. Sí, en la clínica que vemos aquí, y antes que nos ayudaron los médicos y los enfermeros. ¿Cómo van a hacer los gastos ustedes? No tenemos en realidad cómo cancelar. Somos unas personas pobres, en realidad. ¿Son de acá, de Babahoyo? Sí, somos de Babahoyo del Salto. Y ahí somos en realidad pobres, y por eso no tenemos, por eso buscábamos al hospital. Y ahora no sabemos en realidad qué hacer, cómo pagar, porque en realidad no hay el dinero. ¿Quién les prestó las primeras ayudas en el momento que la señora estaba en labor de parto? ¿La gente que pasaba por acá o los médicos de la clínica? Los médicos, los médicos, y hay ciertas personas que sí se asomaron a decir que le ayuden, sí, pero los médicos, gracias a Dios, pusieron sus manos y ayudaron. ¿A qué hora exactamente ha sucedido el hecho? La verdad no le puedo decir la hora, pero tal vez pocos minutos. Sí, porque vemos que está rechazadito. Sí, porque recién, sí, una hora debe de haber sido, porque recién, y ahí lo llevaron a hacerle las debidas atenciones ayer. ¿Cómo está el bebé ahorita? Gracias a Dios está bien. ¿Niño o niña? Es un niño. Gracias a Dios está bien, y solamente la única que sí está un poco afectada es mi hermana, igual por lo que tuvo que pasar, por el dolor y todo ese sufrimiento que tuvo que dar a luz aquí, por eso. ¿Qué doctor la atendió a la señorita? Entre, ahí la atendió el doctor Mermeo, sí, y entre las enfermeras, en realidad no les voy a decir el nombre porque no les van a decir. O sea, gracias a Dios se encontraban cerca una clínica, porque caso contrario se hubiese esperado lo peor. Claro, si hubiera, quién sabe, fracasaría el niño o ella, porque en realidad ya el niño ya venía, ya venía hacia afuera, ya. Sí, ya estaba a punto. Entonces la mala práctica médica de allá fue que hizo que ustedes vinieran a seguir caminando en este caso. Sí, porque ya incluso ya se iba ellas a la casa, a descansar otra vez para volver a regresar, que la vuelvan a atender. Ah, entonces la mandaron los doctores directamente a su domicilio. Porque tenían que descansar para que baje el niño hasta que baje. O sea, en 42 semanas la mandaron a descansar. Sí, porque todavía no era tiempo, decían que todavía no bajaba el niño hacia abajo. ¿Quién la atendió en el Hospital Martín? La verdad no les voy a decir quién la atendió porque yo no le entré, pero quienes la atendieron fueron ahí las que estaban en el momento de eso, en esos reglices, pues que atienden. En realidad no sé cuál sería que estaría de guardia o algo así, porque no le entré. ¿Cuánto le cobran aquí la estadía en la clínica a Mario Cilado? No se sabe todavía. No se sabe porque me imagino que ha de ser un buen dinero porque... ¿Un número de teléfono que puedan ustedes recibir ayuda? Sí. ¿Un número telefónico para que la gente que está viendo el en vivo pueda ayudarlos también en todo caso? Este, sería en mi número de teléfono. ¿Y lo pueden dar? Sí, este, 09-85-17-87-55. Repítalo. Repítalo. 09-85-17-87-55. ¿Al nombre de? Marixa Moyano. Marixa Moyano. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marixa. Estas eran las declaraciones entonces de Marixa Moyano, que es hermana de la señora que acaba de dar a luz justamente acá en la acera de las calles General Barona y Mejía. Como nos explicaba su pariente, su familiar, la señora había estado ya desde anoche en labores de parto, siendo atendida en el hospital Martín y Casa, según declaraciones de su familia, por supuesto. Sin embargo, no fue ingresada, no fue hospitalizada y a pesar de tener ya un avanzado estado de embarazo, ya 42 semanas, a pesar de esto no fue ingresada, sino que fue enviada a casa a descansar y con la recomendación de caminar y caminar y caminar. Se encontraba justamente en eso, caminando cuando providencialmente pasaba justo por acá, por esta casa de salud particular, por supuesto, donde afortunadamente el personal de esta clínica le brindó las atenciones necesarias para que el niño pudiese venir al mundo de manera segura, bueno, lo más seguro que se pueda en esas circunstancias. Vamos a tratar de conversar tal vez con el personal médico que atendió a la señora, para ver si nos pueden contar un poco más sobre el estado de salud tanto de la madre como del bebé. Bien, para quienes conectar apenas a la señal de ND Noticias, nos encontramos aquí en la clínica, en una clínica de la ciudad de Babaoyo, una clínica en la cual se encuentra asilada una joven mujer que hace pocos minutos tuviese que dar a luz a su hijo. En la acera de esta calle, la calle General Barona y Mejía, tuvo que hacer labores de parto justamente acá, en plena acera, en plena vía pública, luego de que en el hospital había estado durante algunas horas sin que lograse que fuese ingresada y hospitalizada ya preparándola para su parto, a pesar de tener 42 semanas de embarazo. Vamos a tratar de hablar entonces con el doctor, nos va a atender y nos va a contar un poco cómo fue que se dio toda esta situación. ¿Se le ha brindado los primeros posibles por parte de quienes conforman esta clínica aquí? Sí, mi señora parece que ha estado con Dolores en la calle, no he entrado aquí a la clínica y su trabajo de parto comenzó en la calle. Allí terminamos de atender el parto, parece que ha estado con una pediatra, me dice que es un niño demasiado grande, que no se explica cómo ha podido salir por abajo. Gracias a Dios se pudo resolver el problema en la calle. Una vez que salió el niño, ya se le ha cortado el cordón milical, hemos traído acá a la clínica para terminar de instruir la extracción de la placenta y todos los primeros auxilios, se terminó con antibióticos, en cuanto a su parto fue para la calle. Muy amable doctor, nos ha regalado un poquito de su tiempo, nos acaba de decir que tenía solo dos minutos para nosotros y nos ha explicado entonces cómo fue. Acaba de confirmar el médico, entonces toda la labor de parto se llevó a cabo en la acera. El niño nació allí y fue tan solo después de que había nacido, que fue ingresado junto con su madre hasta las instalaciones de la clínica, donde se encuentran entonces asilados ambos hasta el momento. Bueno, según las declaraciones del médico se encuentran en muy buen estado de salud, a pesar del traumático momento que les tocó vivir a ambos, tanto a la madre como al hijo. Entonces es la situación que acabamos de presenciar, que acabamos de llevarles a ustedes. Esperamos que se pueda recuperar lo más pronto posible esta joven madre de esta experiencia traumática de haber podido traer a su niño así en estas condiciones en plena acera pública, después de que según declaraciones de sus familiares había estado en el hospital desde anoche, sin que lograran que fuese hospitalizada, a pesar de que tenía ya 42 semanas, a pesar de que estaba ya... A ver, aquí tenemos un pedido... No, dígalo para que alguien lo pueda... Ya, este si alguien vio unos lentes, unos lentes que estaban caídos aquí en todo el momento del trabajo de parto de la paciente que estábamos, déjame el favor de traerlo aquí a la clínica María Auxiliadora. ¿Usted ayudó en la labor de parto de la señora? Realmente con el doctor Bermeo, sí. ¿En esa labor usted perdió los lentes? Sí, se me cayeron, se me cayeron, digo yo que se me cayeron, Inés, que por favor me traga mis lentes. ¿Qué nos puede contar de cómo fue ese momento, ya que estaba usted aquí y usted estuvo, en ese momento colaboró? Bueno, la desexpresión es que vemos que la paciente estaba en trabajo de parto, ¿no? Y ya estaba la cabeza, el polo cefálico estaba abajo y había que atenderlo nada más. Era evidentemente un parto natural, no había otra alternativa. Sí, pasó más... Sí tiene su buen peso porque ya fue atendido por la neonatóloga. Sí, y ahí justo pasó lo que pasó. Ok, correcto. Entonces aquí una de las señoritas enfermeras que colaboró en la... ¿Octetris? Correcto, correcto, perdón. Una de las señoras octetrices que había ayudado a la señora en el momento del parto. Nos comentaba un poco cómo fue la situación. Y también pide a todo ciudadano que haya pasado por aquí, por estas calles General Barona y Mejía, y que haya encontrado unos lentes, unas gafas. Si alguien en Babaoyo, si alguien en la ciudad de Babaoyo encontró estos lentes en las calles General Barona y Mejía, por favor, acérquese a devolverlos aquí a la clínica. ¿Por quién pregunta quién haya encontrado los lentes? Por la obstetra Ruth Maridueña Barrena. Pregunte por la obstetra Ruth Maridueña, quien perdió sus lentes en el momento en que, justamente en el momento en que ayudaba a traer al mundo. A esta señorita, a esta señora. Ok, ya aparecieron las gafas. Aparecieron las gafas, entonces ya no es necesario el anuncio. Bien, entonces, esto es todo cuanto podemos informar desde acá, desde el centro de Babaoyo, donde se acaba de dar esta situación, pues, traumática para el bebé, para su madre, pero que al fin y al cabo tuvo, en cierta forma, un final, si se puede decir, feliz, ya que coincidentemente se encontraban precisamente junto a una clínica y se les pudo brindar toda la atención del caso. Y hubiese sido mucho más difícil si se hubiesen encontrado en otro lugar. Es todo cuanto podemos informar desde aquí. Gracias por acompañarnos. Estaremos volviendo cuando así la información lo amerite.